Siempre ha sido un sueño jugar en Neuroliga. Primero de todo, yo creo que es una gran oportunidad. Es una motivación muy grande y responsabilidad a la vez. Después de muchos años, estoy feliz que lo puedo hacer aquí, en Basconia. Es el DRE muy motivado para ayudar al equipo con lo que pueda. En Neuroliga espero partidos duros, un nivel muy alto, muy físico, muy rápido. Voy a jugar contra los mejores de la Europa y espero que lo voy a hacer bien. Estamos todos juntos creciendo. Cuatro canteros en primer equipo significa que hemos trabajado bien. Creo que funciona bien. Si estamos los cuatro aquí y yo creo que todos tenemos nivel para ayudar con algo al equipo, pues creo que podría salir bien. Espero que los canteros, quienes están entrenando ahora, van a debutar también en los años que vienen. En Estonia he hecho mucho trabajo para dar este paso adelante, para estar preparado cuando venía aquí, para ayudar al primer equipo y jugar bien en Basconia, para demostrar que estoy aquí para jugar en ACB y en Neuroliga. La gente ve solo lo que haces en la cancha y lo que subes a redes sociales. Al final, para llegar ahí es las horas de los entrenamientos, sufrimientos en casa, llorando después de partidos malos, ser profesional y darlo todo en la cancha cuando sale algo mal fuera de la pista. No es fácil. No todos lo entienden, no todos lo ven, pero cuando contacto con la gente, que no sabía nada de esto, empiezan a entender. Sí, todo empieza en defensa para los jóvenes. Tuzco me exige que juegue bien en defensa, que voy a rebote. Mucha energía, ser activo, agresivo, apretar el balón, enseñar las ganas de joven que debería tener y que yo creo que las tengo. Y seguir siendo agresivo. Yo creo que en ese momento, cuando te llama salir de la pista, se te olvida todo. No voy a pensar que es mi primer partido de Euroliga. Repasar rapidito en la cabeza el plan para partido, qué detalles tienes que saber. Cada partido es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!